...réplica, ¿no? Pero acá, en juego temprano, el equipo de TSM es quien está terminando por sacar bastante ventaja. No sé si es que en la lateral superior es donde terminen de enmendar ese tipo de error, pero es que Matthew le está pasando bastante mal. Y tienes mucha agresividad a lo que estábamos comentando, ¿no? Es un timado que está muy avanzado, se logra resguardar con esa footage shield. Y es que están sacando mucha ventaja. Me gusta lo que está haciendo el equipo de TSM, pero ahora, Abaddon contra Morphlin, ¿será la solución? Abaddon, cuidado, la parte de arriba te lo cuento después porque acaban de traer a Whisper, lamentablemente a la Cookie, llega a Telekinesis, lo mandan hacia atrás. Cuidado con Abaddon, que de hecho es uno de los seres también que tiene buena velocidad de movimiento dentro del juego, así que hay que ser cuidadosos. Aún así, una vez acabada el pool de mana del disruptor, su right click no es tan fuerte, simplemente arranca con 55, su armadura tampoco es tan alta, 3 de armadura. Ahora, esto no lo hace un buen contendor en contra de Rubik, pero lo que por lo menos le da por ahí un poquito más de aguante, no, no de aguante, sino más de presión, es el Thunderstrike, ¿no? Que nivel 1, si bien es cierto, cuesta lo suyo casi 100 de mana, si no me equivoco, por cada uno de estos puntos de habilidad. Sí, el hecho de que te pueda, uno, te da visión, eso es muy importante, y lo otro, pues el damage, que no es para desmerecer. Esto le permite ponerle cara a un Rubik, porque en trade de golpes no debería ganarle en la realidad. Y ahora mismo Abaddon ya tiene no solo Julio, un poco más de regeneración, también de fuerza, sino también damage, y ahora velocidad de movimiento. Cuidado con Whisper, tú me lo he dicho. Lo van a encontrar, Thunderstrike, que da un poco más de visión, tienen glimpse, tal vez disponible la banda para atrás, creo que sí. Y se viene el Rackle de parte de Timao, TP ejecutado también bastante bueno, uno, dos, tres, se va a escapar, tranquilo. ¿Qué hace? Si no la cuenta, se va directamente a la torre, ni siquiera a la base, mientras en la parte izquierda también Panda está en problemas. Segunda carga de Sticky Napalm, la persecución continúa, tercera carga bastante ralentizada, tiene también el Firefly, viene la cuarta, y es unos cuantos Rackle nada más que va a hacerse creador de la baja. ¿Quién? Kazane mata a Panda, y no la cuenta, mi hermano. Kazane busca a Panda, qué terrible eso. Uy, mira. Se ha fumado los tangos otra vez, Justivo, siempre se fuma los tangos, en la parte de medio, rotación por parte de Ari también, cuidado con Smile, lanza Blood Grenade, atención con Panda, Blood Top directamente de la parte sobre quién, sobre Magnus. Lo manda para atrás también el Gotito, no sé, Smile que termina por caer, y es que no podía hacer nada, Matthew con ese clip también, atención con Panda, la siguiente en caer, lanza Remanente, Sticky Bomber, creo que sí, no hay mucho que pueda hacer Panda, Shockwave tiene ahí encima unos cuantos Rackle más, y boom al cementerio. El Rubik de Matthew no tiene nada para defender, oye, oh, oh, lo van a emboscar Whisper, cuidado que es invisible también, Braille, lo van a encontrar, Blood Grenade, contraofensivo de parte del Gotito, buena galleta por parte de Whisper, pero también lo manda para atrás Telekinesis, no, Kinetic Field ha sido totalmente atrapado. La tercera se viene, la cuarta por quedado de Curse of Awareness, lo mandan atrás, Glimsey hasta la casa, lo mandan a Whisper, pobrecito, White Moon, muy buena ejecución del equipo de TSM, tratando de aprovechar justamente la runa de Wisdom, no, pero ojo, ya se da cuenta que si, Smile también está farmeando la parte del triángulo, Braille aparecía. Y es que me gusta, no, es un TSM reformulado, quizás con propuestas interesantes, un poquito más agresivo, con las rotaciones también muy temprano, habrá que ver qué pasará en la parte inferior cutipo, se desata el fuego. Sí, acá tiene el nivel 6 ya directamente, pero no tiene mana, cuidado, llega la data del Sirius Ride, también el Blasov, qué pasó, qué pasó, qué pasó, por qué te vas a la derecha, a la izquierda, sigue la derecha, está la acción. But Rider no, creo que se ha terminado escapando al final, y bueno, va a caer la Tier 1 en la zona de top, demasiado rápido, Power Trends para las manos de Underlord, amigos, mientras que el Firi, Firi Tinket es lo que ha tomado aquí la Zampaira para la reducción de coste de mana. Oh, atraparon a Matthew, no tiene Shard, es muy temprano, así que no puede escaparse de ese Kinetic Field, y ahora mismo se va a terminar partiendo para atrás el Grimes, aprovechado de buena manera también. Viene Sticky Momente, haciendo el bodyblock, quiere el poder de la amistad, no puede, no me sirves. Y es poco más de tiempo, Panda, 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 es un Rackley más, pero no se va a escapar, no te lo creas, Rackley potente, doble kill para Timado, Unstoppable para L, y es que ya la gente está cobrando el 10 a 0 para TSM, muere Timado finalmente a manos de C-Smile, pero ojo, ya la gente que le apostaba las 10 kills, ya está, parece que retirando el dinero. Checklist, tu checklist, 10 kills, easy, Telekinesis, el Blast Off, el Scatter Blast y la Cookie, más que todo la Telekinesis y la Cookie, creo, ¿ah? Levantas con la Telekinesis, puedes colocar un Scatter Blast, utilizas la Cookie, pa, saltas, caes y te puede dar setear muy bien para un Blast Off, cuidado en la parte de abajo para lo que van a encontrar, si es malo problema, si bien es cierto, es un tanque con respecto al daño físico, el daño mágico, eso es demasiado, lo acaban de demostrar amigos, ha caído en la zona elevada ley, pero eso no termina, dímelo Yulito. La versión directamente sobre Pandum también, hasta luego, desaparece Resonance Bulls directamente en la cara, Pandita, espacio para Pakas, todavía va a trabajar en lo que es la Yasha, pero por lo menos te ayuda a aguantar el embate, cuidado en la zona de medio, Yulito acaba de encontrarnos, el problema si es malo, lo levanta por los aires, llega a tener tu tela, la Telekinesis, la Cookie, el Blast Off, lo que te mencionaba, eso es el combo perfecto en contra, justamente en el de Void Spirit, amigos, Martín Marquises, y como diría Chocón, no lo van a poder encontrar, ni ser refugios de equipo, consigue el que hoy al equipo de Evil Geniuses, ha encontrado la manera de afrontar esta presión de Tiestas. Iniciar de forma correcta, ahora, bueno, en la parte central, la defensa tendrá que ser también impecable, no hay Ultimates, tal vez dentro de la Snowfire, no hay Mortimer Kisses, otra vez todavía tienen que esperar el farmeo de parte de Pakas, ahí TP en la parte central, se concentra mucha agresividad por parte del equipo norteamericano, Shockwave, lo van a apretar también, Esquivo lanzado, Astro Esteve, entra con todo, Braille, también remanente, lo van a apretar directamente al cementerio, Thunder Strike, al cementerio, Cae, sí, Smile, y es Braille quien es el creador de la baja, y están buscando también, quieren cerrar espacios, van a atrapar a Timado, Pakas contra el Mudo, lanza a Shockwave también, cuidado, está que es tome una trampa, un trampa con el emb俱ol, obviamente, está silenciado, no puede hacer mucho без Municipal, ¡Sumul, hermano!, Oh, una trampa maldita, pero se lo viven en el último momento, amigos, le quiere dar la vuelta a la situación, cuidad no se acerca, en este momento aria en Esquivo, pero ahora si no tiene nada que hacer, Markリk ha caído, Reson Sol, llega la rebatalla, llega, aquí los escuazos del equipo de DSM, los refuerzos están en la cancha, y ahora mismo Whisper termina cayendo el PRIM, lo mandan hacia atrás, ¿a quién vas a ir a correntear? trae la comida servida y esa es la ventaja de tener un disruptor y tus alineaciones es muy difícil yo creo que casi imposible salvo para el morfli escaparse y de todos modos y en la zona de medio un poquito más jugados y la paga de encontrar esto no puedo creerlo de ruedas lo prendo en vuelo no puede conectar la cuquillo de toda la cara amigos pero problemas van a terminar cayendo suena el que hago para que se acaba de colocar en contra de un abadón que ya tiene lo que es un man de style pero de que la chisla 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 van a poder encontrar ruedas por el intento de la cara me la estaba viendo demasiado tarde al parecer pero estaba poniendo fuerza llega para el amor por tener se puede la cara under lord por terminar cayendo al final amigos y es que es una trampa una trampa maldita puede terminar utilizando el martímer 15 mentalmente no consigue el daño suficiente y por el lado izquierdo le van a conectar el clínsemente demasiado más acaba de encontrar la tragedia griega en la casa de sudamérica se va a servir en plato bastante calentito papá tío seamos consigue casi un tiempo hay habrá propuestas de smoke defensivo tal vez del equipo de evil genesis regrupación cuidado por ahí entraba para esta corona de escudo lo cual le beneficia muchísimo este esta rona de escudo cuidado comprando lo van a trapar telequinese era una trampa también no hay rodofatos que pasó con ese con esa galleta está silenciado va directamente por el de ruptor pero el fleminazo de saber si sobre quien sobre más que el gotito en problemas cuidado se empieza a quemar hasta luego el goto es una baja en contra del equipo sudamericano se empiecen a replegar por la parte izquierda cuidado el escudo también es ejecutado directo de sobre todo el otro parte bastante bueno con la galleta también muy bueno y se lanzó la trono como aguanta lamentablemente todo sobre el intercambio muere manos y tiene todavía la inmortalidad se va a la primera vida que un tipo aparece el segundo rojo de hermano y la comanda colocar el glimps encima para casa no tiene wayfarm tiene que tiene wayfarm en dos segundos puede escaparse cuidado con esta tercera carga de la pata de chile no tiene más de style si debería serlo se acaba de transformar el magnus en power en toda la cara se acaba de terminar posiblemente lo que es el barrio time continúa con la persecución el adaptativo es right no es suficiente y el glimps el perdón el gine de feel para frenarlo pero el equipo de 10 se quiere responder regresa a la batalla la suerte yo encontró lamentablemente aquí de pocas marrón con sin embargo no tienes el barrio time continuó en toda la cara esto es bastante útil para el equipo de y me tienes esto si me sirves como carnada para la escuadra de sudamérica tíos am amigos en la parte de centro allá ahora te protejo dices no cuidado y están con el producto de con el lanzado cuidado de lanzado cuidado ahí lo van a atrapar finalmente no resonan pulse y se empiezan a reflegar para por la parte diagonal derecha para atrapar a quien va a ser simplemente el tex muere para lamentablemente lo van a lanzar aquí en amate tele quien se lo manda para atrás disimilante razonan pulso atraparon pobo al cementerio matú son dos bajas en contra del equipo sudamericano se viene con todo tsm entre pacas también pega y pega pero solamente son las copias ari por la parte de abajo también reverse para ti que quería ejecutarlo directamente sobre whisper es que está atrás también con un poco más de tiempo ultimate la retención y no te lo creo está textor también pero es ari es el que escapa con muy poca vida con tipo tiblo hermano no hay acá cada que tendrá acaba de colocar el pita malis las acuellas lo van a mandar hacia atrás y es mal está completamente en problemas creo que de esta no se escapa papá no importa aquí en la reza es cuatro caído del equipo de iba tienes es y bueno ahora se queda totalmente solo pacas pacas contra el mundo ahora solo para la hazaña tiene la way form se va a terminar escapando cuidado con el cliente puede mantener hacia atrás ya no tiene way form para poder escapar posiblemente la manta style sigue sigue consigue hacer el dache justamente de estabilidad pero le forzaron la bkb por si acaso ya no 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 sé si fue suficiente con la manta style pero forzaron la bkb por si acaso de tantas situaciones al menos en poco tiempo el tratar de estar activando laboro también va a ser un también una condición ante el smog lanzado del equipo de ambas escuadras bueno del equipo de virginius también del equipo de tsm van a pelear rojan cuidado que lo van a esperar bryle ya va a revelarse el smog del equipo sudamericano va para la parte trasera va a lanzar también que el gobel es para que se ponen posiciones para que se ponen posiciones américa no explota parte para el siguiente baja tras baja buen polar y por parte de ar y pide 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 desapareció el 4 para el accidente del equipo el hermano y acaban de llegar cuidado han desaparecido aquí a white moon todavía la flor de raja pendiente se va a meter pacas con todo tiene la bkb todavía pero ya la distante que está tampoco romper los valores amigos el equipo de 10 por más que te pagues no tiene manera de regresar la batalla al parecer a dar un plan por parte de justamente este batrider para alejarlo de la cabeza todavía resistencia resistencia si es mal le van a colocar la cútil si va a tratar de poder esa presión pkb encendida cuidado a los cuatro de ellos se acaba de ser viva cuidado con eso utilizando el sistema de destroyer todo blanco quiere lanzar y eso es imposible defenderse de esta presión y eso es viva que parecía al menos el volver a la team file del equipo de evil james es cuatro vagas en contra paca 110 segundos no van a tomar siquiera roger los chicos de 10 en bander también de la parte inferior saben que no hay recursos saben que no hay viva que saben que el equipo sudamericano no puede volver a la batalla casa ni ya trabajando en los que son las barracas se queda solo si mal lo creo que pueda ojo tier 4 directamente no le importa nada para incluso con él con el curso va a verlos de esta velocidad extra que le otorga también estabilidad atención cuidado soñando simplemente para que si es malo salga nueve segundos para que salga el goto fortificación de la escuadra sudamericana pero es que no va a ser suficiente faltan nueve segundos para que salga pando también nada va a pegar el equipo de 10 m el equipo norteamericano directamente de la centro van a acabar estos señores se va a terminar se va a acabar se va a acabar se acabó el equipo de 10 m se lleva la victoria ojo timado ahí los muchachos o no no y i i i i es e i o i